Pociones y Sopro. Especialistas en recuerdos. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. Embutidos El Ventorro. Una marca con sabor tradicional. Siente. Degusta. Disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña. Sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne, donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña. Sabe a carne. En Chimecal Chimeneas somos especialistas en todo tipo de chimeneas, estufas de pelets y calderas de biomasa. Trabajamos con las mejores marcas instaladores autorizados por la Junta de Castilla y León. En esta temporada no pueden faltar en tu mesa las naranjas y clementinas que en García Rivero traemos y seleccionamos de entre las mejores de Andalucía. Naranjas y clementinas Isabel María. Nuestra marca de garantía. Fotografía aérea. Reportaje de boda. Cine y vídeo. Soluciones aéreas. Airevolution. En Casa Ino celebramos que llevamos 25 años dedicados a usted. Cocina tradicional con el mejor producto, la mejor jeta de Salamanca. Cocidos y gallos de corral por encargo. Buenas carnes y pescados. Champagne a los domingos. Para tomar jeta y buen vino, Casa Ino. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos. Una amplia variedad de menús y propuestas. Y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Bienvenidos al Dente. Empezamos un programa que está ya muy cerca de las Navidades. Y qué mejor forma de hacerlo antes de entrar en el contenido que con una serie de empresas que quieren felicitaros a todos vosotros estas Navidades. Agrícola Antón os desea a todos sus clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año 2016. Desde el Mesón Capotín queremos desear a nuestros clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno y como no podía ser de otra manera ya tenemos que empezar con contenidos navideños. Llevamos unos cuantos programas haciéndolo y este no podía ser menos. ¿Dónde vamos a empezar? Con las propuestas para estas Navidades de Gula Cooking Suite. Tienen muchas propuestas además económicas y sobre todo muy mágicas. Ya sabéis que los tenéis que visitar en la calle Escarpeira y que allí os atenderán de lujo. Aparte de seguir con esos cursos también para estas Navidades. Y después nos vamos a ir a una fiesta muy navideña también y muy entrañable. Porque en la residencia Cibeles, que ya sabéis que está en Villa Mayor, cuidan mucho estas fechas para que todos los mayores que allí se encuentran, que además tienen la residencia completa me consta, pues pasen unos días entrañables y desde luego, pues bueno, que sientan que no son unos días como todos los demás y celebran la Navidad por todo lo alto. Bueno Antonio, nuevamente en Gula, nuevamente con esta gran campaña navideña que ya estáis a tope, ¿verdad? A tope estamos, sí. A tope con la elaboración de galletas, con ya están los hornos aquí funcionando día y tarde. Y nada, preparando ya esta campaña de Navidad, que bueno, de lo que se trata es un poco del regalo también, un poco en sí. Y de, bueno, de los cursos y de todo lo que normalmente conlleva todo esto. Porque tenemos dos partes. Una parte es la de venir a la tienda y comprar alguna de las propuestas de las galletas que vosotros hacéis. Y otra parte también es venir y aprender a elaborarlo en casa. Sí, nosotros tenemos un sortido de galletas ya elaboradas, preparadas para regalar. Ya bien, ya así decoradas. Y luego tenemos esa parte que sería que la gente pueda encontrar el ingrediente para poder elaborarlas en casa. Pero me gustan también estas propuestas porque además lo podéis preparar de tal manera que sea un regalo en sí, una cesta, una caja. ¿Qué propuestas has tenido? Por ejemplo, ahora para la época que estamos, encaminado también al amigo invisible, ¿no? Que mucha gente dice, ¿qué voy a regalar a una persona que no me quiero gastar mucho dinero? Algo, un detalle que quiero tener con una persona y, bueno, pues un detalle que no le deje indiferente. Pues una galleta puede ser galleta de las que tenemos aquí en tienda y galletas también en la que nosotros también pone pues algo, alguna frase también o amigo invisible o alguna decorada como veis en este momento. Y bueno, pues eso por ejemplo sería una solución para un detalle, una cosita y está bien. Otras propuestas también que podríamos tener también para esto, pues por ejemplo para el día de Nochebuena. También recomiendo el día de Nochebuena, ¿no? Porque mucha gente quiere tener en el cubierto al lado un detallín, algo, algo que no es el regalo. Pero por tener el cubierto, tener todo ya presentado en la mesa. Y que cada uno se lleve una cosita. Y que cada uno se lleve su regalo. Entonces, llevarse una cesta donde venían representadas las caras de la familia, por ejemplo, ¿no? Ah, eso también se puede hacer, ¿eh? También se puede hacer, ¿eh? Tú puedes haceros tu combinación dentro de la cesta. Pues mira, el papá, la mamá, los niños, la abuela, todos más o menos. Aquí vemos la cara de un rey, pero podría ser la cara de alguien de la familia, ¿eh? Por ejemplo. Las coronas que, bueno, muchas... Como Erdago. Sí, las coronas que, bueno, ya veis algunas coronas también con el lazo. Coronas que nos sirven de decoración, para comer, todo eso ya sabéis. Incluso para colgar del árbol. Para colgar del árbol. Son detalles súper bonitos para decorar el árbol, ¿no? Sí. Pues me parecen unas propuestas divertidas, sobre todo personalizadas. Y pensadas para esa persona que, bueno, que de eso se trata quizás en estas fechas. El pensar en la otra persona. Y el molestarte un poquito. Y el buscar. Y sobre todo en estos detalles tan bonitos. Pues me da a mí que estas Navidades vamos a tener un acto que existe en todas las casas. Sí. Esto la verdad es que volvemos un poco a buscar un sentido, ¿no? Es decir, mucha gente ya tenemos de todo en casa. Tenemos todo lo que necesitamos prácticamente. Y lo que se trata es de regalar algo que nos haga ilusión, que nos guste. Pues a mí me ha solucionado mis Navidades. Yo ya tengo los regalos preparados para el amigo invisible, para Reyes, para... No me voy a complicar más. Y desde luego, adornado mi árbol con las galletas de Gura Putinsu. Muchas gracias a ti. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que no, nosotros es una de las Navidades muy entrañables. O sea, el pasar estos días con todos los abuelos, pues la verdad es que es como una de las Navidades más intensas todavía. Porque es que ellos lo dan todo. Cualquier cosita que les hagas son súper agradecidos. Y nosotros les compensamos por ello, claro. Lo que tratamos es de hacerles distintas actividades para que no se sientan solos, estén todos reunidos y pasen unas Navidades un poco más hogareñas y que no les parezcan que estén en una residencia. Bueno, yo vengo del mundo de la hotelería y me ha servido mucho para meterme con el tema de menú, darle más calidad, cambiarles un poquito, ya que son fechas especiales, que la comida y las cenas sean especiales también. Hasta amor tenemos en esta residencia. Bueno, ya hemos podido ver una pareja que se hizo aquí la residencia y vamos a llamar por todos los lados. Tanto de pareja como el que le damos a todos los residentes y el amor que se tienen entre ellos. Y aquí nos hemos conocido. El día 20 de diciembre del año 2012. Este año nos casamos aquí. Él entró a los 88 años y yo a los 84. ¿Nos podéis enseñar las alianzas? Cenamos aquí, no nos marchamos a ningún sitio. Exactamente, se tiene la creencia de que cuando entran aquí se les acaba todo y no sé si se empieza una nueva vida de forma diferente, pero que pueden vivirla felices completamente. Hemos traído hoy un grupo rociero que les han cantado villancicos. La próxima semana estaremos un grupo de sevillanas. A la vez les hacemos la cena aquí todos en conjunto y pues que cambien un poco y no sea siempre la rutina de todos los días que tienen durante el año. Estamos a alternar la familia con el trabajo. La verdad es que para nosotros esto es otra familia, ¿sabes? Aparte de todas las actividades que hemos dicho, aprovechamos, tenemos esculturas, hacemos dibujos, luego si queréis podéis pasar a ver una exposición. O sea, unas tiras, las otras, las otras, las otras. Y entre patas se encuentra el Señor. Es el verbo de carne todo. Duerme al niño Jesús. Entre con hadas de amor. Ergaer Embutidos y Farinatos es una empresa familiar con más de 100 años. Un producto artesano, natural y exquisito. Morcilla de piñones, choricera y de cerdo, farinato ibérico y cinco variedades de patés y mousse. Y ahora nos sorprenden con una nueva empresa. Las Delicias de Vega. Una línea de manjares elaborados artesanalmente a partir de morcilla y farinato para hostelería y restauración. Ergaer y Delicias de Vega. El equilibrio perfecto entre tradición e innovación. Calle Vertical Sexta. Número 6, Carvajosa de la Sagrada. En Grupo Éboli hacemos un diseño completo de tu hogar. Somos especialistas en cocina y baño. Hoy más que nunca vamos a emocionarte. Grupo Éboli. Simplemente diferentes. Bueno, si hay un producto importantísimo, no solamente en estas fechas, sino durante todo el año, pero que cobra especial protagonismo en estas fechas, sobre todo algunos de esos productos, es el pescado. Y nosotros, como ya sabéis, trabajamos con los mejores. David Monaguillo, de Mi Púlpito a la Gallega, se ha ido hasta su pescadero de referencia y el nuestro también, a Pescados Moreno en el Mercado Central, para que nos hable de los productos que tenemos que consumir estas Navidades y que nos recomiende algunos de ellos. Me consta que están trabajando al 100%. Y después, os vamos a recomendar otro producto que también sirve, aparte de para tenerlo en todas las mesas y en todas las casas de estas Navidades, como regalo. Me regalaremos salud y regalaremos un producto 10. Una vez estoy hablando del aceite AQ5 y su gerente nos va a comentar y a contar todos los entresijos de este aceite, que está dando muchísimo que hablar. Desde Mobiliario Ivano Moreta, os deseamos a todos nuestros clientes y amigos una feliz Navidad y nuestros mejores deseos para el próximo año 2016. Grupo Silvestre e Hijos, os desea una muy feliz Navidad y sus mejores deseos para el próximo año 2016. Hemos venido hasta este Mercado Central de Salamanca para ver y para conocer. Ya estuvimos en su momento, pero ahora que se ha estabilizado más aún y que son Navidades, venimos a ver a Pescados Moreno, a mi amigo Paco, a Pacorro para los amigos, para que nos cuente en este especial navideño qué pescados son los más consumidos, qué pescados son los más interesantes a la hora de comprarlos durante estas Navidades y sobre todo, bueno, eso lo haremos un poquito ya más tarde, cómo podemos utilizar esos pescados. Es decir, la merluza tenemos que hacer tal cosa, la lubina tenemos que hacer otra distinta. Así que nos vamos para adentro, que quiero que veáis género, quiero que veáis esos colorcitos del marisco, de esas almejas espectaculares que tiene Paco, de la merluza, de la lubina, de las ostras y así un sinfín de cosas. Vamos a verlo y por lo menos que aprendáis, que tengáis ese toque cultural de venirnos al mercado temprano por la mañana a nuestro pescadero y podáis sacarle todo el partido del mundo al pescado. Evidentemente tenemos que tener a Pescados Moreno, que está en el mercado central y este tío tan grande, este tío tan grande en todos los sentidos, es mi pescadero de toda la vida, un pescadero de confianza y hoy he querido venir hasta aquí, como os comentaba, para que nos haga un especial navideño, Paco. Bien, bien, sí. Un especial de lo que la gente suele pedir en Navidad, o suele consumir en Navidad, porque hay muchos gustos. Empezamos, el pescado para ti, si tuviese que darte uno, el pescado estrella de las Navidades, ¿cuál es? Es el besugo. Es el besugo. Es un pescado muy navideño, que además aquí, ellos trabajan bajo reserva, los precios se vienen para arriba, son épocas para pegarnos caprichos y evidentemente ellos tienen que tener ese stock un poco controlado. Entonces, si queréis comprar un besugo o si queréis comprar otro tipo de cosas, es mejor, este teléfono que aparece por aquí abajo, le pegáis un toque y así os lo tiene reservado. ¿Qué más pescados podrías considerar estrella? La merluza. Con el precio del besugo, como es tan elevado, ahora la gente gasta mucha lubina. Lubina de esta de kilo y medio, de dos kilos, porque el precio es asequible, el rodabaño también se vende bastante bien y sobre todo también mucho el rape. El rape. El rape no puede faltar en las sopas. Por aquí tenemos un ejemplar. Un ejemplar bastante curioso, un buen rape, sí. Mucho calamar, se vende mucho calamar. Por aquí también, eso es interesante, siempre hay que mirar el ojito del calamar, que tenga esos colores vivos y demás, y que sea un calamar, como nosotros decimos, un calamar de potera. Un calamar que tenga, no tiene nada que ver en cuanto a sabor, en cuanto a textura. Él trabaja con los mejores restaurantes de Salamanca, él no lo va a decir, pero trabaja con ellos, o ellos trabajan con Paco, ¿quién es su producto? Y eso es muy interesante, porque para que un cocinero, que es un cocinero top aquí, confíe en un pescadero, evidentemente es porque tiene esa seguridad de que se le va a dar lo mejor. Claro, claro. Llevamos muchísimos años de trabajo. Yo vengo ya de, bueno, empecé aquí con 16 añitos, y yo tengo seguridad de que a mí los restaurantes me compren, entonces yo puedo traer productos como los que vemos. A disco, mira, yo por ejemplo, lo que más se demanda, el producto estrella mío, son las arvejas. Las almejas que tenemos nosotros, no las tienen nada. Bueno, yo las almejas es mucho, pero luego hay mucho, hay el agostino de tigre, que nosotros vendemos fresco, alguna angula vendemos, y mucha nécora, y sobre todo mucha cigala. Cigala este año además, es un buen año de cigala. Güeyes, ahí ahora en la temporada güey gallego. Les invitamos a que paséis por aquí, por el mercado central, por pescados moreno, y que por lo menos os pegéis este homenaje visual en este museo del museo. Sí, la verdad que solo el venir a verlo ya merece la pena. Ya merece la pena. Pues casi que nosotros nos vemos y volvemos en un segundo al plató, que vamos a enseñaros alguna cosilla más. Bueno, y ahora volvemos, volvemos a nuestro plató, y como sabéis, estamos presentando en Navidad esa serie de productos que nos acompañan y que nos apoyan. En esto es mi pulpito a la gallega. Pues eso, nos estáis apoyando, y yo tengo que presentar a la persona que está detrás de este aceite de oliva virgen extra, que siempre hay que decirlo, maravilloso, este AQ5. Él es Javier, muy buenas Javier. Hola, ¿qué tal, David? Este aceite maravilloso, ¿de dónde procede tipo, variedad? Cuéntanos un poquito. Este es un aceite que procede de una de las dos únicas zonas tradicionales, aceiteras, de Castilla y León, que es las Arribes del Duero. Esta es una zona tradicional de tal manera que el pueblo donde se moldura se llama Aigal de los Aceiteros. Eso indica que hay tradición de verdad. Se cultivan bancales, bancales en pendientes que se precipitan hacia el río Duero. lo cual nos dice ya que es ecológico casi desde que nace porque son olivos centenarios, porque el microclima es el adecuado y la variedad es autóctona de allí, es manzanilla cacereña. Es la variedad, además, que siempre ha estado presente en la zona centro de España. ¿Y la manzanilla cacereña, particularidades? ¿Qué tiene de especial esta manzanilla cacereña, además de estar adaptada, evidentemente, a este medio, a esta naturaleza de esas arribas maravillosas? Es una variedad que tiene una capacidad de conservación muy alta, tiene un buen porcentaje de ácido oleico, se conserva durante mucho tiempo con los principales atributos que se le supone a un virgen extra, que es con sabor frutado y un olor a hierba o a fresco, se toma principalmente porque es saludable. Y los componentes saludables se encuentran en los polifenoles. Esos son los responsables de que pique y amargue. Si pica y amarga equilibradamente, y esto es importante, equilibradamente, quiere decir que tiene los componentes saludables, que tiene eso por lo que tú lo tomas. Envero quiere decir que está verde en su totalidad y solo un 33% empieza a ponerse morada. El aceite que sale de machacar aceitunas en ese estado es muy poco, muy poco. Necesitas casi 10 kilos para un litro. Pero el aceite que sale se conserva un año y medio con esas propiedades. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues esos catadores a los que le llevas el aceite para que te certifiquen este es virgen extra, lo toman en esos pocillos, en estos vasos de cata. Eso es un vaso de cata oficial. ¿Por qué es azul? Porque el catador tiene que despreciar totalmente el color. Entonces tiene que fijarse el catador solamente en el olor, que huela a frutado, a hierba y que sepa a eso que tiene que saber un virgen extra. ¿Qué dos productos tenéis en concreto? Pues tenemos AQ5, este que es el ecológico. Tiene el sello de ecológico y AQ5 significa amar y querer con los cinco sentidos. Porque creemos que son los que hay que poner para catar este aceite. Y este, la otra marca que tenemos, también mono varietal, igual que la anterior, manzanilla cacereña y es Pagos de Betonia. Este es la misma variedad, pero no certificada como ecológica. A todo esto se nos olvida dónde pueden adquirir estos maravillosos aceites. Pues en la atahona, en la atahona de donde ha sacado todo este maravilloso pan, por ejemplo, en la atahona Delicatese en la baria Carmelitas, es uno de los lugares. De localizarlo. De escorcha, de escorcha esto, coloca un poco en el plato y vamos a cerrar. Acerrar las botellas, hay que decirlo, que el pacaje lo cuidamos mucho por esa última razón que he dicho. Creemos que un aceite de esta categoría tiene que tener un vestido adecuado y nosotros también nos esforzamos mucho en que lo tengas. Vale, pues mira, además lo tenemos aquí. Esto es una alegría. Este tiene un color, este color que ves tan oro es porque este es de la última cosecha que es de hace un año. Perdona, perdona que te lo diga. Me alegro, me alegro. Está increíble y yo esto lo voy a dejar por aquí. Te voy a pasar uno de estos panes de los que estábamos comentando de la atahona de Alicatese y vamos a hacer esto brindando con salud, brindando con alegría y mojando esta parte de pan con aceite que si hay algo más natural que venga Dios y lo vea y nos lo diga. Pero a mí no se me ocurre nada. Así que regalas aceite, regalas salud estas navidades y nos vemos próximamente. Ya sabéis que yo, esto es mi aceite de oliva. ¡Gracias! ¡Gracias! Obleas Pan de Ángel os desea a todos una muy feliz Navidad y un año 2016 cargado de buenos deseos y buenos momentos. Bueno, ya lo habéis visto, ese aceite AQ5, amar y querer con los cinco sentidos. Con este nombre, ¿cómo tiene que ser el aceite? Los que no lo hayáis probado, tenéis que probarlo ya. Se nos acaba el tiempo esta semana, pero como siempre quiero recomendaros muchas cosas y además ahora es quizás mucho más importante. La primera, si tenéis todavía alguna cena o comida por reservar, yo os recomiendo restaurantes como el Hotel El Mántico que os van a atender de lujo, el restaurante El Trasoguero en Santa Marta o restaurante Casa Hino que también vais a salir de allí muy contentos y muy bien atendidos. Sobre todo, más cosas, si tenéis que revisar el coche en estas fechas que ya sabéis que hacemos muchas salidas y que es importante revisarlo, os recomiendo Urfi Auto en el polígono de los Villares y productos de lujo y que no pueden faltar en las mesas estas navidades, ya os iremos contando más cosas y propuestas, los quesos de la quesería de Fuentes Aúco que además también es un gran regalo para hacer. Ya sabéis que podéis entrar en su página web y comprarlos directamente o también esos productos de mis queridísimos amigos de Ergaer que tienen una exclusiva para la próxima semana para contaros nuevos productos que sin duda alguna tienen el sello de garantía de Ergaer y que las personas que hay detrás de verdad que merece la pena saber quiénes hacen esos productos. Os contaremos más cosas la próxima semana de momento espero que paséis una muy buena semana prenavideña. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. En Casa Hino celebramos que llevamos 25 años dedicados a usted. Cocina tradicional con el mejor producto, la mejor jeta de Salamanca, cocidos y gallos de corral por encargo, buenas carnes y pescados, chamfain a los domingos, para tomar jeta y buen vino, Casa Hino. Ergaer Embutidos y Farinatos es una empresa familiar con más de 100 años, un producto artesano, natural y exquisito, morcilla de piñones, choricera y de cerdo, farinato ibérico y 5 variedades de patés y mousse. Y ahora nos sorprenden con una nueva empresa, Las Delicias de Vega, una línea de manjares elaborados artesanalmente a partir de morcilla y farinato para hostelería y restauración. Ergaer y Delicias de Vega, el equilibrio perfecto entre tradición e innovación. Calle Vertical Sexta, número 6, Carvajosa de la Sagrada. Topografía y obra civil, Agricultura, Fotografía aérea, Reportaje de boda, Cine y vídeo, Soluciones aéreas, Airevolution. En Chimecal Chimeneas somos especialistas en todo tipo de chimeneas, estufas de pellets y calderas de biomasa. Trabajamos con las mejores marcas instaladores autorizados por la Junta de Castilla y León. Trabajamos para buscar la mejor solución para tu hogar. Chimecal Chimeneas. Creamos calor, Creamos hogar. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades, dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. En esta temporada no pueden faltar en tu mesa las naranjas y clementinas que en García Rivero traemos y seleccionamos de entre las mejores de Andalucía. Naranjas y clementinas Isabel María, nuestra marca de garantía. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. Embutidos El Ventorro, una marca con sabor tradicional. Producciones Isopro. Especialistas en recuerdos.